¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá en el Chocolade, chicos. Vamos a continuar aquí en este mundo genial de los Krogans, ya habiendo peleado el último episodio con el Relico. Ya está muerto, así que la verdad que en esta pelea con el Relico no fue tan... o sea, fue complicado porque siempre es complicado, porque ese Relico es algo bien grande y bien complicado de matar, pero siento que no fue tan tan tan... tan malo, la verdad. Dentro de todos los aspectos, creo que estuvo bastante bien la pelea. Se siguen habiendo carroñeros y piratas y todo. La temperatura ambiental es normal. Fíjense las defensas que tenemos acá, bro. Son... Son bien... bien... grandes, bro. En serio, más que en cualquier puesto que he visto. Este es el puesto más defendido. ¿Buenas noticias? El Arquitecto se pacificó. Puede venir cerca, pero no sea un peligro. Eso es un reliquio. Gracias, Ryder. Debo ir. Estar bien, Pathfinder. Entonces ya completamos esa misión. Voy a hablar con ella por si acaso. Estamos haciendo progrés. Está lento, pero está volando. Debo ir. Estar bien, Pathfinder. Entonces ya... Por lo menos aquí ya no creo que haya... Más que eso. Eh... Ahora, no he revisado... No he revisado todos los sitios porque... Se pusieron recién. O sea... En el episodio anterior. Es muy... Muy poco tiempo, ¿no? Vamos a ver si vamos a ver con él. ¿Qué es lo que pasa? Me diseño agricultura maschinería que... Me hace mejor en aridos. Realmente aridos. En este caso. Mejor trabajo con los botanistas en la Colón de Croghan. Para darles lo que necesitan. ¿Vas crees que podrán crecer las plantas aquí algún día? Con mi a su lado? Definitivamente. ¿Con mi lado? Definitivamente. ¿Algo de otras plantas que debería ir a buscar? Para mí, no. Pero me preocupa por comprarlo de Boomerang. Es un buen hombre, pero... Un poco de ruedas menos del barco, si sabes lo que digo. Y usualmente no nos preguntamos dónde obtiene sus puestas. Seguido. Encontrado. Una vez volvió con una mano de salario. Dijo que pensaba que sería útil. Nos vemos en el próximo. Recuerda. ¿Cuáles son los pasos? Porque no... Ni siquiera he ido allá. Cuando uno llega a este pueblo... Cuando llegué a este pueblo, en un comienzo... Había una tipa que era la... La que le vendía el agua. Que era como la... La multimillonaria de este sitio, por decirlo así. No sé si. No sé si le echó a perder esta hueá. No sé. No sé. Ya fui ahí. Ya fui a esos dos. Eh... Probablemente sea bueno... Ahora ir a... Acá. y el luego al otro lado y aquí el centro de investigación ahora lo raro aquí es que yo ya active los tres juegas relicas y aún así sigue el calor no es un calor irresistible porque no es así nos hemos paseado durante todo el rato en este sitio y tranquilamente hemos podido sobrevivir no pasa nada obviamente no estando expuesto a millones de horas de calor porque no vas a poder pero este es un comerciante este es un comerciante no soy más los buenos chicos de la iniciativa me dieron un segundo golpe estoy en algo que se llama un periodo de probación tengo un brazo de metal en mi ancho y todo son demasiado buenos los viejos boomerang ok, tengo que saber la historia detrás de ese nombre yo fui con Axios y sus chicos él es el que empecé a llamarme boomerang me sigue atacando sensualmente y me dejando muerto en las dunas pero siempre me vuelvo suficiente sobre mí estás aquí para las buenas cosas mirá lo que tiene boomerang para ti entonces puedo vender la chatarra es lo que no me interesa tal vez yo creo que si yo no creo que me convenga por ejemplo vender eso prefiero mil veces deshacerlo y quedarme con 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 como se llama ah, miren, fíjense acá está el lugar de aterrizaje y quedarme con con los minerales que tiene porque cada cada uno de estos compuestos o sea, cada uno de estos cascos o cosas está hecho obviamente está forjado entonces como está forjado cuando los desarmas tengan cosas y eso sirve para crear más cosas así que es más útil eso nunca he comprado no, no puedo decir que nunca pero es he comprado muy poco acá o sea de la planta que he ganado vendiendo basura o sea, de la planta que he ganado o sea, de la planta que he ganado vendiendo basura tengo que decir que cuando he escuchado sobre este lugar no pensaba que sería viable pero ahora que he visto lo que ha hecho el baño ya ha hecho yo intento esperar espero si usamos el remnant a nuestra ventaja Elodin no será el único mundo que nos fijamos espero verlo yo debería ir cuidado en la investigación pero no lo hable de la investigación Pathfinder ¿qué puedo hacer para ti? ¿qué estudias aquí? el clima evolucionante de Elodin y la posibilidad de agua ya hay poquets de la planta pero puede ser purificada mi trabajo es ver si se puede llegar a la superficie ¿puedes imaginar? ríos tal vez en elodin en elodin eso sería gigante lloros y suelo que puede guardar agua eso es todo que necesitamos esperamos que el baño proporciona parece que el baño ha hecho una gran diferencia eso es una indescripción desde que te activaste el baño yo he observado los principales de las formaciones de cloud algunas de ellas son incluso nimbus ríos meses de ahora podríamos ver ríos 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 bastante la verdad no sé en qué los voy a dar la verdad creo que esto es como y ahí ya necesito 5 puntos que no tengo ellos tienen 0 puntos es raro ah no tiene 27 puntos wow o no eh tiene 27 puntos y por qué no le puedo dar hasta que no complete la misión personal para Cora y yo ya completé la misión personal para Liam cada vez lo mismo por ejemplo en Liam tengo 37 puntos que dar bueno es demasiado pero como yo ya completé su misión personal porque me gané su confianza al 100% si es verdad fue hace tiempo ya en una misión que se mandó una cagada y yo lo fui a ayudar a una base alienígena entonces lo que me quedaría para hacer es como eso supongo que es como lo único la verdad es lo único que me queda la verdad y ya después volver a a el Tempest está aquí ahora bueno y ya luego eso me queda como volver al al asentamiento al asentamiento el primer asentamiento antes de que fuera posible tener un puesto acá no creo que va a durar mucho tiempo en esto pero tengo que tener cuidado con estos vacíos que hay muy grandes la verdad Entonces, la verdad Es que Todavía siguen apareciendo muchos bandidos Pathfinder, this area can be mined for resources You can extract minerals By your mining interface ¿Vieron cómo sube? No, no subas O sea, no te caigas Sube, sí, pero no te caigas Entonces, aquí sería Y ahí está Entonces ya tienen señal Y con eso Ya terminaríamos, la verdad Voy a ir acá ahora A la ciudad Había varias cosas que ver Y un par de cosas Y ya sería eso En este mundo, creo No hay más, o sea, por ahora Pues vamos a ver Temperature levels are climbing We should search for information on Aenea's water source Her office is probably a good start You've survived the gang leaders and the worms so far I'm impressed What happened What happened to the other salvage runner Lietta The Angara? Who's asking? I am Lietta's dealt with enough She doesn't need a Pathfinder poking around Sounds like she ran into trouble It's a tough job Sometimes you get unlucky Lietta Got really unlucky Just tell me Where she is I don't know Her ship was gone So I flew her to Kadara I didn't ask questions Talk to Colt Dalton If you want to know more He's the doc's manager on Kadara She had to go through him To get anywhere So she me está dando información De una tipa Pero es en Kadara Ni siquiera es con Ni siquiera es acá O sea Uy, ya nos lleva lejos de este planeta Necesito Terminar de ver Las cosas acá Necesito Terminar de ver Las cosas acá There's probably already A dozen people Planning to kill you for them Good to know I'll keep that in mind Just trying to help So What else can I do for you? What do you do on this planet? Why are you here? Why? Trying to find out Where my claim is? No Relax I do the same As anyone else here Try not to get killed You know a Krogan named Strux? Nope But Krogan are hard to miss Look around Where do you live? Where do you sleep? There's a flophouse Not far from here There's always shelter Maybe even a bed If someone died that day We're done Suit yourself No I don't know why I always change myself We're at sea Let's go Where can I be? There's no reason You can't You can't You can You can You can ¿Cuándo estás poniendo esa cosa a mí? Yo, uh... Es extraño, el dato no está llegando, intenta una otra. No un escávenger, rider. El agua viene... creo, ¿verdad? Por lo que me muestra aquí... Es una locura, pero bueno... Es una locura, pero bueno... Voy a subir No quiero encontrar No sé, no sé, no sé 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 No sé No sé Tengo que buscarlo No sé 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 Y aquí Hay un panel No sé 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 No Walter Pripita No Pedro No Erik No No gente con armas, es la gente que puedo escanear pero ellos tampoco pueden ser escaneados es muy raro la verdad en sí es muy raro supuestamente pensé que era la gente con armas pero no tengo el otro punto que es el punto del agua que está muy cerca de aquí que es lo último que me queda por ver ahí por lo menos y hay un par de más de cosas que hay que ver fíjense allá por ejemplo voy al suministro de agua y esto acá no sé qué será escanea un carroñero para encontrar me pareciera que el carroñero está allá y la muestra de agua la muestra de agua está muy lejos no sé si es es perfecto necesitas su permiso para administrar el serum no logramos a él no logramos a él hola no sé qué te dijo no tengo nada solo quiero darles esta medicina podría hacer que te sientas mejor sientas mejor? no te sentí tan bien en años no quiero que te sientas ¿sí que te senti tan bien? no te sentí tan bien en la medicina tu mente fue rechazada en cryo esto te dará de vuelta ¿qué te dará? me arros a lo que? ¿donde arrosando y acogiendo a la iniciativa? por la primera vez en mi vida estoy libre y ¡no! ¡eso te parecepera! ¡Mas vacíame! ¡Mas vacíame! ¡Mas vacíame! ¡Nos estamos felices como estamos y estamos! ¿Qué si tu cerebro decays más? no puedes vivir así, es simplemente takes el serum Y si te diga no, no te lo haré, pero te estarías haciendo un gran error. Estás un dolor en mi arco. Bien, dame la cosa estúpida. Finalmente. Lo tomo, me dejadme sola. Ahora, ¡lajate! Gracias Ryder. Podría alargar un poquito más el episodio y ver qué onda eso. De ahí viene todo el filtro de agua que ella tiene, o sea... La verdad que... Bastante intrigante. O sea, todo el agua que ella vende viene de ahí. Podríamos alargar un poco más el episodio, probablemente ni siquiera lo vean, pero... Podría alargar un poco más. Un par de minutos más. Esto está... Igual bastante lejos. Ahí están los gusanos. No puedo decidir si ese gusano es creepy o beautiful. Ryder, Abyssal, fuera de su camino. Ryder, Abyssal, fuera de su camino. Entonces, como que me avisa de que está viniendo, o que va a caer ahí, por ejemplo, y me dice que me mueva. La verdad... No veo que sea muy agresivo. No veo que sea muy agresivo. Cer quite. Paso, eso está. Le dije que sí voy a hacer aquí. Paso. No puede asistir. Y ya le dije que no la primera vez ni que yo abroad yo. Ese es que no hubiera derecho. Consolos. Los lotsosuitos están viviendo. Así bueno... Es del futuro que no Aquí está todo el tema del agua Escanea en busca de información No creo que haya gente para pelear acá o tal vez sí Imagínense todo el agua que tiene Esta tipa es una conchizo madre Fíjense toda la cantidad de agua Y esa agua suelta agua Tengo un amigo ¿Qué es lo que comenza de la Addressor? Me acudes, Pathfinder Pensé que pudiste ser alguien que pudiste crecer Te invitaba a ir a mi casa Y te apete mi gente a tortura Me robando Más Adivándonos Estudiendo agua, haja invadiación de cada persona en este planeta Self-Defense, es vosotros, vos Vesigarra, que me enfrentan. Mi hermano intentó ayudar a tus personas cuando llegaron aquí. Él les enseñó dónde encontrar la ayuda, permitió que los tomes libre de nuestros tanques de agua. Él fue matado por sus problemas. No voy a ser tan malo como Asgar. ¿No piensas que vas hacia la misma fecha por restringir acceso a una necesidad? Claro, no le estás vendiendo el agua. No hay suficiente agua de superficie en Eloden. Estos scavengers no respetan a nadie, ni yo, ni tú. Pero ellos respetan al planeta. Por lo tanto que necesitan que me survive, ellos vivan con mis reglas. ¿Quieres que me olvide de todo lo que he visto? Exactamente. No te dices nada. Permítanme proteger a mí y a mi casa como quiero. ¿Cómo encontraste otro lugar? Eso sí... ¿Cómo encontraste otro lugar? Asgar y yo lo encontraste hace años. En una expedición de minera. El reminente nos mató. Yo sabía, incluso entonces, que quería mantenerlo un secreto. Nos dio una ventaja. Me dio tiempo para convencer Asgar. ¿Qué me ofreces? ¿Te esperabas de hacer esto solo porque te preguntaste? Tu nexus necesita recursos para survive. Eloden es rico en esos. Lo que yo creo que lo compartireé. Lo que yo creo que lo compartireé. Solo que eloden permanece mi. Voy a detenerte. Con mantenerte este secreto, te evitando a nadie de establecer un real hogar aquí. ¿Te permití a que te quedes de Krogans? No debería ser de lo que te permitas. No es suficiente para ti. ¿Cómo tengo que estar por ahí y mirar a que destruya todo lo que he construido? No van a poder. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Anya se salió! ¿Qué ahora? Informe al nexus. Con el tiempo y las personas correctas en cargo. Podríamos hacer un cambio real aquí. ¿Sam? Como deseas, PodFinder. He relado la información al nexus. Espero que esto se funcione para lo mejor. Entonces... Eso es más que todo, ¿eh? Así que nada, chicos. Ya saben, suscríbanse. Dejen like, comenten bajo el video. Los veo en un próximo episodio. Cuídense. Compartan el canal y aprieten arriba las campanitas. Cuídense.